Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mi Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela Y no habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí Y no podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me corrompe el corazón y las ideas Poder besar en tus labios, decir cuando te amo Es importante, es importante para mi Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No te vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Ay, con tus encantos No podrás escapar de mí Pues me he dado cuenta Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí ¿Qué tal? Claro que sí, mi amor José Mugliano Filipe Posaera, mi amor No podrás escapar de mí Oh, no Y estoy enamorado Ciega a verte por tu amor No podrás escapar de mí Oh, no Me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu boca, tu cara y tu pelo No podrás escapar de mí Oh, no Claro que sí, mi amor No podrás escapar de mí Oh, no No es como te sigo Como un niño buscando amor No podrás escapar de mí Oh, no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí No, no 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 Sabroso No, no